¿Quieres refrescar tu tarda en compañía de la familia? Pues prepara este fonsequerito al estilo brazos. Los ingredientes son 200 ml de jugo de mango, 75 ml de leche evaporada, media cucharadita de ralladura de limón, jugo de un limón grande, 2 cachetes de mango en cubitos congelados, 3 cubos de hielo, azúcar al gusto y canela para espolvorear. Lo primero que vamos a hacer es colocar en la licuadora el jugo de mango, el mango congelado, la leche evaporada, el jugo de limón, la ralladura de limón, el azúcar y vamos a moler todo a velocidad alta hasta que esté totalmente incorporado. Después colocamos los hielos en un vaso y vaciamos la mezcla, decoramos con la canela. ¡Y listo! Tendrás un fonsequerito al estilo brazos, un moctel para toda la familia. Síguenos vía Facebook e Instagram, teléfono 722-167-4929. ¡Te esperamos!